Verdaderamente preocupados se encuentran los vecinos del sector de Calle Ortúzar frente al servicio de urgencia, ya que los hechos delictuales y de inseguridad suman y siguen, esencialmente porque las luminarias ornamentales se hayan apagadas por largo tiempo y los árboles no son podados. Es que faltan las luminarias principales que son estas de los farolitos o las pagoas que le llaman ellos, que hace más, del año pasado, mucho tiempo que están apagadas, pusieron eso y nunca más se prendieron los farolitos, esos adornos ornamentales que pusieron ahí y nunca más, y esta cuadra es muy amplia, para el fin de semana sobre todo es un peligro público para la gente que pasa a pie. ¿Hay asaltos acá? Sí, sí. ¿De qué han sido testigos ustedes? Pelea, asalto, todo eso. Antes no se veía tanto, pero ahora con la luz apagada y más los árboles que tapan lo poco y nada que dan las luces lejos. Entonces, es bien poco lo que pueden hacer. Si pusieran las luminarias de aquí de los farolitos y podaran los árboles, yo creo que esto sería otra cosa. Además que esta gente, casi la mayoría mayor, entonces ¿qué le puedes pedir? Que salgan a pelear con la gente de afuera, que salgan a defender a las que están robando. La señora Silvia Acevedo aseguró que incluso a una comerciante del sector ya la asaltaron y golpearon hace algún tiempo. Aquí estamos, para los delincuentes, aquí a la vecina del restaurante El Guaso, le pegaron, la asaltaron y nadie hace nada por ella, por nosotros. La persona que se preocupó un poco de nosotros ha sido don Javier Ramírez. Él vino y miró los árboles y encontró que realmente está muy oscuro. Si aquí no hay luz, aquí en esta parte no hay luz. Entonces, ese, ¿cómo se llama esta cuestión? ¿Urgencia? Donde está aquí el paradero está totalmente oscuro, porque está tapado con las ramas de los árboles. ¿Lo que están solicitando ustedes es que las autoridades poden un poco? Sí, por favor, que se preocupen un poco de la boda de los árboles. No lo hacen nunca, nunca. Yo vivo 37 años acá y nunca he visto podar un árbol.